un saludo para los pregoneros que tal pregoneros bienvenidos a una nueva videoinformación más ya contestó el gobernador de veracruz cuitlava garcía a este nuevo movimiento por la justicia así lo ha nombrado dante delgado julien reventería estos senadores y varios abogados y otras personas involucradas en este movimiento en contra del gobernador cuitlava garcía de veracruz así lo nombraron y así le responde el gobernador cuitlava garcía hay más gente en la fila de las tortillas que en la movilización de dante así lo contestó así se fue con todo el gobernador de veracruz contra estos senadores dante delgado y julien reventería vean nada más es que precisamente estos senadores tanto dante delgado y julien reventería de movimiento ciudadano y del pan respectivamente crearon el movimiento por la justicia en veracruz afirma dante que 1300 personas están privadas de la libertad injustamente y calificó al gobernador cuitlava garcía de autoritario a también el senador julien reventería este panista vocero de los panistas vocero de box también que el gobierno de veracruz que encabeza cuitlava garcía se han dedicado a encarcelar a quien no piensa como ellos esta es su flamante manifestación el movimiento por la justicia de tanto julien reventería como dante delgado varios abogados y senadores más vean nada más así lo presentaron este día sábado y ya ya les contestó el gobernador de veracruz el día de hoy vean nada más bueno y a propósito yo sé que esa va a ser una pregunta adivino de qué opino de de lo que está en la plaza si es así verdad a ver dejamos que la hagan mejor a ver a ver adelante empezamos con la pregunta y respuesta no va a ser que gracias me anticipo que tal sin ni pregunta ni mejor me ahorro claudia montero del calor político gobernador en este tema que estaba comentando primero preguntarle si esta esta movilización que realizó encabezada por el senador dante delgado y que reunió a fue fue movilización pues se movilizaron aquí estuvieron en la plaza para pedirle para luchar supuestamente en contra de quienes están encarcelados la verdad veo más gente en la cola de las tortillas que en la movilización que hicieron bueno pero bueno tenemos que ser respetuosos movilización con esta esa fue la movilización esa fue la movilización que hicieron diferentes actores políticos de diversos partidos y que bueno ellos estaban señalando que había mil 33 o que hay mil 33 detenidos por el delito de ultrajes a la autoridad primero preguntarle si esa es la cifra de detenidos por este delito y bueno ellos también comentaron aseguraron que van a luchar por liberar a esos detenidos porque se hizo de manera injusta y que usted está utilizando este delito en contra de sus adversarios políticos entre ellos mencionaron a rogelio franco bien y entre otros pues entonces preguntarle su su este su opinión al respecto y si nos puede confirmar la cifra de detenidos por este delito esa sería una bien entonces sí sí conste que yo no la quería abordar y no venía preparado con todo respeto la verdad es que es bueno que existan puntos diferentes de opinión vivimos en una democracia que debemos fortalecer y tenemos que saber convivir entre los diferentes puntos de vista las opiniones y desde luego cuando existen ya señalamientos muy particulares pues el derecho a contestar pues también tiene que ser público si así lo desea el aludido y tiene que plantear en este caso aluden al gobierno de un servidor y por lo mismo deseo hacer un posicionamiento sobre esto que ellos han dicho en la plaza pública a la cual tienen derecho y que bueno que la usen que estén haciendo de conocimiento a la población su postura es importante nosotros luchamos mucho para que se pudiera usar las plazas públicas para expresarse libremente y no nos reprimieran como lo hicieron durante tantos años quienes esos los que estaban ahí en la plaza son parte de ese régimen que nos golpeaba y cuando manifestamos nuestro desacuerdo por ejemplo con las reformas estructurales pues ellos eran parte del gobierno y nos tundieron durísimo nos bloqueaban en fin ahora no ahora procuramos un sistema democrático impulsamos queremos impulsar un sistema realmente democrático con una democracia participativa y bueno es extraño que quienes vivían del régimen corrupto y represor ahora tomen otras banderas entonces para el gobierno aclarar posturas y por lo mismo con todo respeto hago este posicionamiento que llamé le puse un título le puse con todo respeto de la mentiras políticos viejos intentan reciclarse porque el pueblo lo rechazó de manera generalizada y contundente en las urnas de la más reciente elección la gente de veracruz los identifica bien pertenecen al viejo régimen de corrupción que empobreció a veracruz cuando estuvieron en el gobierno solo lo usaron para enriquecerse fueron todos ellos en su turno aplaudidores y parte de los gobiernos que solaparon a los cárteles de la delincuencia organizada ahora se autonombran frente pero cuando tuvieron en sus manos el gobierno solo supieron darle la espalda a la gente es pues la misma vieja historia en un intento de nueva escenografía para sacar provecho propio la verdad es que ya no engañan a nadie con sus mentiras ver el cinismo de quienes robaron tanto al lado de la hipocresía de la derecha que se decía combatirlos ahora todos juntos bien vale la pena la foto del recuerdo para que no vuelvan a presentarse por separado diciendo que son diferentes unos de los otros se quitan las máscaras porque sus intereses particulares y mezquinos los unen hacen bien presentarse todos juntos es el claro retrato de la corrupción de dos sexenios y un bienio juntos solo faltó en la foto no voy a distraerme en politiquerías escénicas y ficticias estoy empeñado en resarcir el gran daño que causaron sus gobiernos corruptos esos daños no son ficticios esa injusticia no es inventada ahí están los hospitales en ruinas con cientos de centros de salud que dejaron abandonados ahora como ustedes vieron los estamos reconstruyendo y rehabilitando nosotros seguiremos del lado de la gente haciendo verdadera justicia y que ellos sigan defendiendo a sus amigos los presuntos delincuentes espero a que de frente le digan al pueblo a quien defienden que digan sus nombres que hablen en particular de cada caso a quien defienden que vayan por ejemplo al parque de tierra blanca al parque central de tierra blanca y digan que defienden a tito del fin que vayan a casones y en una plaza pública digan que defienden a los asesinos de rené tovar o a los presuntos asesinos de rené tovar que lo digan de frente al pueblo a quien defienden que le digan a la mujer golpeada por su ex marido que ahora que está en la cárcel hicieron un frente para liberarlo finalmente hemos procurado una auténtica democracia donde todos tienen derecho a expresarse y a ocupar las plazas públicas para decir a su parecer lo que consideren sin embargo si montan un frente de reciclaje con viejos actores de la corrupción no esperen que asista a la audiencia consciente porque es un verdadero insulto a la razón y a la memoria de las verdaderas víctimas ya tiene ratito que el pueblo veracruzano despertó y no está distraído en sus mentiras en veracruz están muy claras las posiciones y la gente quiere que se acelere la transformación tómala así le respondió el gobernador de veracruz cuytlagua garcía si hay más personas en una fila para comprar las tortillas que en este movimiento que en esta movilización que realizaron este fin de semana al llamado movimiento por la justicia en veracruz él lo tituló así el gobernador cuytlagua garcía de la comisión patito ahora a un frente de reciclaje así nosotros seguiremos del lado de la gente haciendo verdadera justicia y que ellos sigan defendiendo a sus amigos los presuntos delincuentes y espera que de frente que sí que vayan a todas las plazas y de frente le digan a la gente que le digan al pueblo a quien defienden que digan sus nombres que hablen en particular y caso por caso a quien defienden que vayan al parque de tierra blanca y digan que defienden a tito que vayan a casones y en una plaza pública digan que defienden a los asesinos de rené tovar así se los dijo de frente en esta conferencia de prensa cuytlagua garcía gobernador de veracruz solo les faltó que en esta foto que en esta movilización estuviera fidel que estuviera duarte y yunes ay nanita así le responde el gobernador de veracruz a dante delgado a julen rementería y a todos estos que se congregaron ahí en la plaza ahí en veracruz para pues sí para salir a protestar para salir a crear este movimiento por la justicia jose manuel de ríos inocente y fue encarcelado por órdenes del gobernador de veracruz él no es el único hay 1033 personas privadas de la libertad injustamente sin pruebas sin juicio y sin sentencia así lo decía dante delgado y así ya crearon esta pues este movimiento ya le crearon su cuenta oficial en redes sociales movimiento por la justicia vean nada más ahí lo tienen mis estimados perdoneros procuraremos la libertad de 1033 personas que fueron detenidas lo que pasó en la plaza lerdo este 5 de febrero día de la constitución no fue un acto más es el inicio de un movimiento por la justicia dice dante delgado pues ahí lo tienen mis estimados perdoneros dejen sus comentarios acerca de esta video información así lo daba a conocer el propio dante delgado activistas universitarios abogados académicos sociedad civil legisladores representantes de diferentes fuerzas políticas integramos el movimiento por la justicia para liberar a todas las personas que están en la cárcel por el abuso de una autoridad represora dejen sus comentarios acerca de esto mis estimados perdoneros si la información les gustó ayúdennos con ese poderosísimo like y compartan información y recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el perdonarla nos vemos en un siguiente video que sigan pasando un excelente inicio de semana hasta luego